¿Qué es el curso de la investigación de mi hospital? ¿Qué es el curso de la investigación? Me parece un curso con ponencias de gran nivel y que aporta visiones distintas e ideas también muy interesantes. Me imagino que para el clínico son conceptos e ideas que se escapan un poco de su día a día pero que son importantes a partir de ahora para mejorar la gestión y que ya van a empezar a formar parte de su trabajo casi. Bueno, en la generalidad sí, en mi caso particular yo ya dirijo una unidad con lo cual de estos temas pues más o menos tengo algún conocimiento y noción. Pero sí es cierto que nuestra formación en la época de la facultad y luego en la formación como especialista sí que carecemos de este tipo de visión que para nuestra actividad es totalmente necesaria y es importante sobre todo por cómo están desarrollándose los acontecimientos en nuestro sistema. Soy Sagrario García Arisco y trabajo como MSL en Rochefarma. En cuanto al curso pues me está pareciendo muy interesante con grandes aportaciones por parte de diferentes comunidades autónomas en cuanto a la innovación y en cuanto a recursos humanos. Cada una pues con su idosincrasia está buscando diferentes soluciones y también muy interesante la aportación que se ha realizado en cuanto a recursos humanos con el libro blanco. Bueno, el curso me parece algo muy interesante sobre todo en la parte de motivación porque parece más un curso de coaching que de formación. Bueno, hay muchísimos temas que yo desconocía sobre todo de liderazgo, de innovación que se están aplicando en otros hospitales que en mi zona que soy de Castilla y León no lo conocía. Y bueno, me está sirviendo sobre todo de motivación para poder intentar hacer algo nuevo en mi zona, a ver si se puede. Bueno, pues a mí el curso la verdad me está pareciendo muy interesante. Encuentras pocos cursos hoy en día que se hable de innovación y menos con el nivel de los ponentes que han venido. Me parece muy interesante. Estoy esperando ahora la mesa redonda y ver un poco debate, pero de momento me parece muy útil. ¿Son algunas ideas que crees que pueden valer a nivel práctico para la tarea habitual? A mí personalmente me parece que son muy útiles para lo que yo me dedico y creo que es el futuro además.